Hoy te voy a contar por qué tu próximo trabajo podría estar en LinkedIn y también te voy a ayudar a crear, optimizar tu cuenta y sobre todo empezar a generar relaciones porque tu próximo trabajo puede estar acá. Vení que te muestro. LinkedIn reúne empresas que están buscando talentos y personas que están buscando trabajo. Todo en una misma plataforma para que ambos se conecten y puedan generar una relación. Como estamos viendo acá, por ejemplo, hay muchas empresas que están buscando talentos y mucha gente que también está buscando. Entonces es el lugar perfecto para que esas dos personas se conecten y creen una relación que puede ser súper beneficiosa para ambos. El primer paso es que abras tu cuenta y para eso solamente necesitas una cuenta de mail. Puede ser un Gmail, un Hotmail o cualquier otra plataforma de correo electrónico. En este caso yo ya tengo mi cuenta creada, entonces voy a iniciar con el correo que tengo. Una vez que estamos dentro de la plataforma, lo que tenemos que hacer es comenzar a poner nuestra información y agregar algunas fotos y nuestra trayectoria y nuestra experiencia. El primer tip que te voy a dar es que pongas una foto de perfil donde se vea tu cara y donde estés sonriendo. Te recomiendo que tenga un fondo blanco para que sea más fácil de identificarte. En la descripción tenés que poner quién sos, a qué te dedicas y cuál es tu experiencia. Te recomiendo resaltar algunas fortalezas y cosas en las que creas que sos bueno porque eso va a ser súper atractivo para las personas que están buscando talentos. El segundo paso que te voy a dar y que te voy a invitar a que hagas es que empieces a conectar con personas. Recuerda que estas plataformas están hechas para que las personas interactúen entre sí, entonces lo primero que tenés que hacer es empezar a generar conexiones. Y ahí te recomiendo que pienses a qué persona querés llegar y con quién querés conectar. Depende de lo que estés buscando, ya sea un trabajo remoto, un trabajo presencial, un trabajo en algún rubro específico. Te recomiendo que empieces a ver qué están haciendo las empresas que están buscando esos talentos y empieces a interactuar con ellos. Darle like en los posteos, dejar algún comentario de valor o incluso iniciar una conversación por mensaje directo. Paso 3. Una vez que optimizaste tu perfil y ya empezaste a interactuar y crear relaciones con otras personas, lo que te invito a hacer es a crear contenido. Entonces te invito a que pienses y elijas alguna temática sobre la que quieras opinar y empieces a crear un contenido. Te voy a dar otro tip que está súper interesante y es que en LinkedIn el contenido técnico funciona muy bien. Entonces si querés hablar sobre algo y sentís que tenés algo para aportar sobre un tema específico, te da algunos consejos, tips o algunos recursos técnicos que puedan servirle a otras personas que están consumiendo ese contenido. También quiero decirte que si por ahí no te sentís muy seguro o segura a la hora de escribir un artículo, también podés incluso compartir un artículo de otra empresa o de otra persona y simplemente escribir tu opinión sobre eso. Entonces podés apalancarte de un contenido que ya está hecho y participar y sumarte a la conversación para así empezar a mostrarte en el círculo de personas que están consumiendo ese contenido. Otra cosa que es súper interesante es que le muestres a la plataforma que estás en una búsqueda laboral. Entonces este podría ser tu perfil si estás buscando un trabajo. Hay una manera de poner un cartelito en la foto de perfil que diga Open to Work o Abierto a Puesto de Trabajo y se va a ver así, con un pequeño lojito verde que le va a indicar a otras empresas y a otras personas que estás buscando trabajo. Esto también va a hacer que la plataforma detecte que estás buscando trabajo y te recomiende a empresas que están buscando perfiles con tus rasgos. Para cerrar quiero decirte que es muy fácil abrirte una cuenta en alguna de estas plataformas y que no solamente te quedes con LinkedIn, hay un montón de otras plataformas que podés buscar en internet donde podés subir tu currículum y empezar a buscar nuevas oportunidades laborales. Quiero invitarte a que pruebes, a que te animes y a que armes tu perfil en alguna de estas plataformas porque ahí podría estar tu próximo trabajo y de manera simple y rápida podés empezar a conectar con personas que están buscando talentos como vos.